Nuevamente hacen Pallé contra los directivos del Esportivo Luqueño. El club recibió un horrible presente y todo parece indicar que se trata de Pallé. Un curé a Cangüé apareció en la vereda del club con velas de color rojo y negro. Además de algunas fotos de personas cercanas a la institución, entre ellos estaba la fotografía del actual presidente Celso Cáceres. Fue justo en la víspera del partido contra Guaireña por la fecha 14 del torneo Apertura, pero finalmente el partido lo ganó Luqueño por un tanto contra cero. Aunque los auriazules no están en su mejor momento, ya que están muy lejos de los 39 posibles y eso les pone en la cuerda floja. La última vez que dejaron un curé a Cangüé en los alrededores del estadio Feliciano Cáceres en Luque, fue en abril del año pasado. Es sabido que la brujería suele ser utilizada en el ámbito deportivo y a ella recurren tanto hinchas, dirigentes, jugadores y patrocinadores. Pero es más común de lo que se cree el Pallé. Y cambiamos de tema. De la alegría, de la suerte y, por supuesto, de mucha plata. Vamos a ir a esto, al informe del inicio del programa. Ustedes veían el material recién hace unos cuantos minutos acerca de esto, que tiene que ver con lo que ocurrió. No es la primera vez, de hecho, ojo. No es la primera vez que ocurre todo esto, pero tiene que ver con el Pallé. Me parece que esto se había publicado en varios medios, inclusive en algunos portales, es así, acerca de lo que había ocurrido, en teoría, con directivos del Esportivo Luqueño. Directivos que habían recibido, tengo entendido que la semana pasada, este horrible presente. Digo horrible presente porque generalmente cuando hablamos de un regalo o cuando hablamos de un presente, como lo dice inclusive el adjetivo, generalmente un presente es totalmente diferente a esto que ustedes están observando en este preciso momento a través de la pantalla de Telefuturo. Estamos en vivo, señores. Por eso mismo, queremos saber, y decía al inicio de esta información, que no es la primera vez que escuchamos. No es la primera vez que escuchamos. Ocurre esto en el fútbol. Por eso mismo, ya vamos a recibir el viernes, lo tuvimos aquí al Pai Wilson. Hizo una limpieza general, a Toñito, a nuestro gran amigo, a todo esto, el viernes pasado. Creo que hasta ahora no nos podemos recuperar. Pero ya lo vamos a presentar al Pai Wilson, que está con nosotros aquí, en vivo, en Telefuturo, para que nos dé detalles acerca de todo esto. Pai, ¿cómo te va? Buenas noches. Buenas noches, todo bien. ¿Todo bien? Sí, sí. Bueno, Pai, vamos al grano directamente. Esto es o común, o es normal, o es común, habitual. Digamos, la vez pasada ya nos diste más o menos una introducción a todo esto. Pero puntualmente en la pregunta, la consulta va al fútbol. ¿No es la primera vez que ocurre esto, Pai? No, no, es la primera vez, se suele hacer, se suele hacer, sino que ahora no me está saliendo toda la luz con el tema del celular, que sacan fotos, graban, cosas así. Y qué se quiere llegar, o puede ser cometido todo esto, es deportivo, el tema del resultado. Claro, y sí, para quebrar a la persona, para fundir a la persona, para destruir a la persona. O sea, eso es lo que se habrá hecho, ¿verdad? ¿La cabeza de Chancho significa algo específico? ¿Cómo? ¿La cabeza? ¿La cabeza de Chancho? Sí, claro, es la cabeza de cada quien, de cada persona. Yo creo que está el nombre de toda esa persona que está en la foto, está dentro de él, de esa cabeza de Chancho. ¿Qué vemos? ¿Podemos observar, por favor, y ustedes también, televidentes, vemos diferentes fotografías, Pai? Sí, así mismo. Que aparentemente son directivos del club esportivo luqueño. Claro. De ellos el presidente, Celso Cáceres. El presidente y directivos del esportivo luqueño. Claro, y son gente que está haciendo cosas ruinas, seguramente le molestan y quieren que se vaya de ese club, de ese lugar. El chancho significa eso. Claro. El chancho, porque vemos ahí, yo no sé si ustedes pueden observar mejor, pero está la cabeza del chancho y hay una, eso es una cinta roja. Claro. ¿Qué significa eso, Pai? Sí, el rojo con negro, claro, es un trabajo de izquierda, un trabajo de chú. Lo que yo estaba viendo, estaba mirando yo esto hoy, esta mañana, y es un trabajo de chú, trancarrua. ¿Para qué? Para trancar. Para que no le salga nada. Después revisé, miré, consulté con mi espíritu y me dijeron también que el club tiene un trabajo de chuta tacabeira. Se trancó el club. ¿Cómo se llama el trabajo? Es chuta tacabeira. Se trancó. Se trancó. Claro, ese club, ese estadio, el lugar donde se... Está estancado. Está estancado, claro. ¿Y qué tendría que hacer? Porque casualmente el club está con problemas económicos, no se puede usar justamente el estadio. Claro. El esportivo luqueño ahora mismo. No, ese está trancado hasta que la persona que trancó pueda liberar ese lugar. ¿Y qué tendría que hacer otro trabajo? Y tiene que ofrendar, tiene que liberar, tiene que prender luz. ¿Qué tipo de ofrendas? A ese espíritu para que libere ese lugar. ¿Qué tipo de ofrendas, por ejemplo? Y depende, puede ser por oro, puede ser... ¿Por oro? Depende de lo que le hace espíritu. Por oro. A su tacabeira. La vez pasada el viernes cuando estuvo aquí, Toñuelo. Claro, puede ser, qué sé yo, puede ser un gallo también. Esto es muy grande porque son ocho personas. Claro. Disculpadme, pero te quiero preguntar para entender. La camiseta, la imagen que tenés ahí, esa señora, ¿es la bomballera? No, no, no. Ella es mi bomballera. Ah, ok. La gitana. La gitana. Yo tengo una buena, medio ñañaí. Esta es buena, esta tranquila. Ella es ñañaí. Esta es lo que es salvajita. ¿Y la ñañaí es para que limpie esto? ¿Cómo? ¿La ñañaí es para que limpie esto o no? No, 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 ella es así nomás. Bueno, vamos al tema del fútbol. Decía que es normal esto en el fútbol, si bien sabemos que en el modelaje, creo que en la política, pero también en el fútbol. Decía que ahora recién se da a conocer por las redes sociales. Claro. Pero siempre hubo este tipo de trabajo en el fútbol. Yo hice hace mucho tiempo, hace cuatro años atrás, por un club. O sea, ese club me contrató a mí para ganar. ¿En serio? ¿Te contrató para ganar? ¿Y ganó? Claro que ganamos la compa. ¿Internacional o nacional? No, 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 acá nomás. Acá dentro de Paraguay. ¿Y que no diga qué club? No, no, no. No puedo decir eso. ¿De primera país? ¿Un club de primera división? No, no, así de mitad. Ahí nomás. Ah, ok. Es pequeño, mínimo. Infantile. Es así nomás. ¿Y cuánto se paga? Cuando un presidente de un club te dice, bueno, quiero que gane mi equipo. ¿Cuánto? Hay mucha gente que me conoce. Ay, cuando un club te pide un trabajo. Sí. ¿Vos haces el trabajo a favor de ese club o haces un trabajo tipo esto en contra del adversario? No, no, no. Tengo que hacer dos trabajos. La cosa ruin, la cosa fea y la cosa positiva. Yo a mi club tengo que levantar. ¿Y a los dos? Claro, a que me paga. Y al otro club yo le tengo a Mo Can Gupan a eso. ¿Qué pasa en el sentido? Los jugadores se van jugando a mi grupo contrario. Hay Can Gupan, hay Can Gupan, se pelean todos entre ellos ahí. Bueno, pero Pai... Y nosotros felices. Pai, vamos a hacer algo. Ponele que César sea presidente de un club y yo también sea presidente de otro club. Claro. Y César va junto al Pai Wilson y te dice, ¿sabes qué? Yo quiero, yo juego contra el club de Álvaro el fin de semana, el domingo. Claro. Y quiero un trabajo. Bueno, perfecto. Está bien, correcto, perfecto. Para entender. Claro. Entonces, vos haces el trabajo. Cuando vos estás por hacer el trabajo, aparezco yo y te digo, yo quiero un trabajo contra el club de César. Ya pasó. ¿Y qué haces en ese sentido? El que primero, yo ya agarré el que primero viene. ¿Y si te ofrece más plata? Mi Macuma primero. Es difícil porque a veces el primer cliente que viene ya paga, ya no puedo. Ya se hizo el trabajo y aparte... No, no, no. Antes que, por ejemplo, viene al pagar a la noche, yo ya empiezo a hacer el trabajo. Y hay un sacrificio, por eso vos decís que hay que hacer algo bueno, pero hay que hacer algo ruin. Claro, para que pueda ganar mi equipo. Claro, sí o sí, cuando alguien pide que gane un equipo, tiene que haber una consecuencia mala para otro club. Claro, le tengo que atrancar al enemigo. ¿Conocés de empresarios o directivos de clubes importantes de este país, reconocidos de primera división, que recurren a este tipo de trabajo o de pedidos? No, la verdad que hasta ahora no tuve esa clase de personas, de muy alta. Pero hay gente también como vos que hace esto de por ahí van con ellos. Sí, claro, claro, claro. Claro, porque puede haber otra persona. Otro país. Claro, otro país, no es el único país. No, no, no. Otro país, otra persona se va y le paga por el trabajo en otro país. ¿Cómo te acordás, Pai Wilson, hablando puntualmente del tema del fútbol? Porque ese es el tema central hoy. Que esto que salió en todos los portales, porque de hecho que estuvimos ya hablando la semana pasada, algo por el estilo. Claro. Pero había ocurrido un caso, y vos sos, no sé si estás al tanto, del caso de Olimpia en un momento. ¿Me acordás? Escuche, escuche, que no sé, que se hizo un feitizo y el brujo se enojó con su Olimpia. La maldición de 10 años. Para ganar una, supuestamente se decía, yo esto porque también hablé con el mono Tabarelli, supuestamente se hizo un trabajo para que Olimpia salga campeón de la Libertadores, pero la consecuencia era que después de 10 años... Claro, no pagó la ofrenda, no se dio. No se le pagó el trabajo. No pagó el trabajo 10 años. No está diciendo. Claro, exacto. Supuestamente, el que pidió el trabajo para que gane, sea campeón, no pagó toda esa suma, entonces... Lo maldijo. Claro, maldijo con 10 años de mala suerte, que no pueda ganar. Y mira que se cumplió, ¿eh? Sí, se cumple. Viene el 2011, recién sale campeón. Claro que sí, porque, por ejemplo, a mí me pasó así. Yo hice un trabajo a un cliente. Bueno, el cliente me pagó por el material y me dijo, me sale este trabajo y te pago luego. ¿Verdad? ¿Qué pasa? Yo cumplí, se cumplió el trabajo, jamás apareció la persona. ¿Y qué le hace así entonces? Y le digo yo al espíritu, mira, fulano también me mandó pedir para votar cosas y anda a cobrarle vos. A mí no me cobre, cobrarle vos. Yo no voy a pagar por él. Y el espíritu se encarga de hacer lo suyo. Eso ya se jode. Y, Pais, si dos trabajos se encuentran, perdón, pero, por ejemplo, esto se contó hace rato Álvaro. Álvaro pidió para que el equipo de César pierda. Y te pidió a vos, pero César le contrató a otro Pais para que el equipo de Álvaro pierda. Igualito como la película de Harry Potter. ¿Qué pasa? Así mismo. Poder contra poder. El más fuerte gana. Una lucha de fuerzas sobrenaturales, ¿verdad? Porque, mira, por ejemplo, yo sé que el otro club está haciendo feitizo, ¿verdad? Entonces, yo, si soy muy inteligente como un buen Pais de santo espiritual, tengo que saber con qué espíritu está trabajando mi enemigo. Entonces, yo pongo más ofrenda y hago más espíritu. Sí, Pais, si los directivos... Pero es más caro, claro. Cuando más espíritu muevo, más caro el trabajo. Están mirando, ¿eh? Gente del esportivo luqueño está mirando y creo que César va a preguntar ya lo que te iba a plantear. ¿Qué pasa si los directivos partidos luqueños no hacen nada con relación a esto? ¿Les puede ir peor? Y pierde su trabajo, se funde, se deprime. A veces, algunos, yo ya estaba viendo en mi lista, ¿verdad? Algunos tienen trabajo de Lucifer, ya tienen trabajo de Lucifer. ¿Cuál, por ejemplo? La mayoría, casi la mayoría. ¿Cuál de ellos? ¿Cuál de ellos, Gaiden? Toditos, todos. Todos. Los nueve, todos tienen trabajo de Lucifer. ¿Cómo sería el trabajo de Lucifer? Y entregar a Lucifer a la persona. Eso es muy grave. Es un Lucifer. Ayer ganó el esportivo luqueño, ¿verdad? Uno a cero. Eso puede ser una suerte de engaño y después viene lo peor. Sí, sí, ese es porque está vio afuera, pero si está dentro del local, todos pierden. Ah, la cancha es la que está maldita del club. Sí, claro. El lugar está equipado. Supuestamente, supuestamente en el caso de Olimpia, era la cancha Olimpia y la misma persona que realizó el trabajo le había dicho, yo recuerdo que había hablado también en muchas ocasiones con Tabarelli, y él me dijo una vez en radio, recuerdo, me dijo, hasta que no paguen, Olimpia no va a ganar nada en su cancha. Y fue a... No, pero en serio te digo, no sé, no sé qué fue lo que ocurrió después, no sé si se pagó. Yo le había preguntado también al mono Tabarelli, me parece que el mono se cagó de la risa. Sí, cagó de la risa. Pero yo no sé si se pagó la deuda después, bueno, gracias a que, poniendo esta alaganza, como se dice, bueno, gracias a eso, Olimpia pudo, claro, pudo ganar de nuevo. Pero esto ocurre y ocurre también en el fútbol país. En todo, en el modelaje, en todo ocurre, en todo. ¿Qué hacen las modelos, por ejemplo? Para que la otra no surta. No, y los modelos lo que hacen, hacen más con bombayera atracción, ¿eh? Para atraer más hombres, pero con dinero, claro. Claro. Quieren para, siempre para su teta nueva, para su merga nueva. Ay, por favor. Antes de M del año. Claro. Agradecemos mucho, Pai. Un saludo quiero mandar para San Pablo, dos estados de San Pablo, Casa Medido Mar, da Bruno y a mi madre de Santos, después de Guazú, mi madre de Amanda Villalba, y a mi mamá, y a todos del Mercado 4. Bueno, perfecto. Gracias, Pai. Gracias, Pai.